¡Suscríbete al canal! Porque, claro, el consumidor final no tenía la culpa de que, bueno, se hubieran revendido, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a la polémica porque vuelve a haber códigos, o se ha vuelto a descubrir que se venden códigos muy baratos para descargar juegos en Steam. Y es que, y es que todo tiene su sentido. Bien, parece, todo parece como muy pirata, ¿no? Como si fueran robados o como si... No, no tiene nada de ilegal, por lo menos conscientemente. Es decir, luego cada uno puede elegir si eso realmente está bien o está mal, ¿no? Cada uno tiene su, bueno, pues su sentido común y su ética para saber si tiene que comprar ese código de esa manera o no. Pero, lo cierto es que cuando tú vas a una tienda a comprar un código de un juego Steam, una tienda, o lo compras, que mayormente las ventas suelen ser online, lo compras en una página, tienes que saber que ese código, si es más barato que en Steam, pueden pasar dos cosas. La primera es que ese código se haya, pues se haya revendido, ¿vale? Porque hay veces que los jugadores, pues, compran juegos, les regalan códigos para descargar otros juegos, y esos códigos que no van a usar para nada los meten en esas páginas y los revenden, ¿no? Los revenden. Entonces, ahí hay un tráfico de códigos un poco extraño, pero ya os digo que no es del todo ilegal, ¿no? No es del todo ilegal. O sea, no parece del todo ilegal, simplemente, bueno, cada uno tiene que tener su ética en plan, esa reventa de códigos no tributan, por ejemplo, ¿no? No tributan, no cotizan, no pagan impuestos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno ya es libre de sacarse su propia opinión sobre esto, ¿no? Y comprarlo o no comprarlo. Pero luego hay otra también, hay otra también que es muy parecida, pero no... O sea, muy parecida en el sentido de que también forma parte de la ética de cada uno. Y es que, muchas veces Steam saca ofertas, tú compras el código, una oferta, un juego, está en oferta, Steam, muchas veces, muchas semanas saca ofertas, tú compras el código y cuando ese juego se vuelva a poner al valor inicial, no, tú vendes el código más barato, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con esto? Muy sencillo. Muy sencillo, que vuelva a pasar lo mismo que he explicado antes. Entonces, éticamente, éticamente es inmoral porque no se paga impuesto, porque éticamente es inmoral, ¿no? A ti te lo vendes más barato, pero por otro lado tampoco es del todo ilegal, ¿no? Tú compras algo más barato y lo vendes más caro cuando ya el producto está en su precio original, ¿no? Es compra-venta, compra-venta. Eso existe desde que vamos, desde los neandertales, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Esto es lo que pasa cuando compréis un código más barato. No os preocupéis porque no os lo van a echar para atrás, no va a pasar lo de hace un año, pero hay que tener cuidado con estas cosas porque el día de mañana pueden explotar telagas. Sobre todo para los que se dedican a estos negocios. ¿Ok? Un saludito. Ya sabéis, si os ha gustado el like, la like, suscribirse. Siempre hay que estar informados, siempre hay que saber todo y estas cosas para saber y pensar. Y, ya sabéis, mejores noticias, mejores gameplays, mejores juegos aquí, en Tutuwa. ¿Vale? A seguir. Con Dios.